Si eres fotogénica, me te invito a mi pasarela, ya, 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 ya. Envito a mi pasarela, damisela, vela de la buena espera Bajo la luna llena, a la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla Modelador me acapella, te quiero y espero que lo que quiero se me entero Como el perro callejero, jardín latinero, que espera Dale más vamos, lo dijeros, antes que caiga un nuevo acero Si tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de Mami, dime que tú quieres yo te doy lo que quieras, toda la noche entera que te de Mami llegó la pampara, el parcero, vainita bacana, plus al cero No he parado desde que salí, desde que empecé la katana estaba ahí Yo soy de otro mundo, soy compa y segundo, soy iluminati porque a todos alumbro El rey baja panty en menos de un segundo, recorriendo el globo como un trotamundo Así que mami dime que tú a mí, y ni creas que te escapas de aquí Ese booty de lejos lo vi, y sé que le corrí porque me la comí Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela Y a ti, ay, 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 y a cada ban y goza Si el orgullo es motelar, ven, invito a mi pasarela Y a cada ban y goza Mamita quiero darte, fue Guido, estás exagerada, voy con todo el martillo, le dicen la pistola, sale con los pillos y siempre es tarde y paja la delga, tu vida le rompe, solo dime dónde, sé que tienes hombre, pero no lo escondes, diablo dime mami, cuál es el desorden, que Dios te perdone y a mí también. El número no lo suelta, la red es revuelta, sube una foto del c***, envidiosas muertas, tiene 50 mil followers en Insta, ella no canta ni actúa, pero es como artista famosa, entre los bellas que circula la metro, tiene todas las retros, se ha ganado el respeto, esto es para atrás y para el frente, se hizo los dientes, ella no vende droga, pero tiene clientes que pagan, sus amigas también enjuagan, pero nadie está más dura, haga lo que se haga, la jefa le dice la patrona en la cama, Si eres fotogénica, te invito a mí pasar en la cama, la vacwallita, mi cosa, si lo tuyo es modelar, te invito a mí pasar en la cama, la vacwallita, mi cosa. La Biscoteca 2 Pa' que te lo vacile, charlatán El Dalmation, a lo mexicano Dalmo, Memo, Nel, Flow Marioso, Elliot, Flow Music